En un encuentro de unidad y fortaleza a la ola ganadora del PRIismo en Acapulco y en Guerrero, el candidato al Senado de la República, Manuel Añorbe Baños, celebró la suma del Dr. Marco Antonio Terán Porcayo a la campaña de Ricardo Taja, Manuel Añorbe y candidatos del PRI. Bienvenido a tu casa, Marco Antonio le expresó a Añorbe Baños durante su mensaje en este evento de adhesión. Además dijo que esta ruta ganadora va caminando con destino a la victoria, porque lo que reconoció el ánimo y determinación del PRIismo guerrerense, a quienes llamó a seguir defendiendo con respeto las propuestas de sus candidatos. Añorbe Baños reiteró al candidato por la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja, su apoyo con fuerza, ánimo y entusiasmo. Taja, te digo que este ejército te llevará al triunfo, porque en el PRI todos los días somos más para ganar las elecciones. El candidato de la coalición Todos por México puntualizó que en su partido hay fortaleza en sus estructuras para defender a los candidatos y ganar las elecciones el próximo 1 de julio. Detalló que con Gabriela Bernal ha visto reflejada la unidad todos los días en todo el estado de Guerrero y que con la suma del ex precandidato de la izquierda, Marco Antonio Terán Porcayo, como vicecoordinador de la estrategia electoral de la campaña de Ricardo Taja, refleja la unificación del PRI y Partido Verde Ecologista. Por su parte, el experredista Terán Porcayo puntualizó que la adhesión es como ciudadano y como hombre que quiere lo mejor para el país. Vengo sin mezquindades, sin condiciones, vengo a sumarme como uno más, compañeros candidatos. Amigos, son tiempos que debemos demostrar de qué está hecho el PRI. Debemos demostrar que el partido más organizado, como la mejor estructura, mejores propuestas y candidatos. Tuve la oportunidad de comparar partidos y el mejor partido es el PRI. Finalizó. En otra reunión, el candidato al Senado, junto con la diputada Julieta Fernández y su compañera de fórmula Gabriela Bernal, sostuvieron un diálogo cordial y constructivo con pastores de iglesias evangelistas de todo el estado, a quienes le puntualizaron que el bienestar de las familias guerrerenses es el eje principal de todas las propuestas del tricolor y las cuales llevará a cabo al llegar a la Cámara Alta. Gracias. Gracias. Gracias.